Algas marinas fosilizadas. Tiene sus propiedades como abono orgánico, insectesía ecológico, abono foliar. Desde el año 2018 he venido trabajando como parcelas demostrativas, netamente usando este abono. He venido trabajando en lo que es producción de ají en Ite, en Durazno acá en Valle de Calana. Tengo producción de naranja acá en Perú posible en Los Palos y también olivo. Son algas marinas fosilizadas. Ese es proceso natural. Ese quiere decir que hace de acá unos 30, 40 millones de años este ha sido mar. El mar ha retrocedido, ha quedado esto y se ha convertido así en polvo las algas. Por eso le llaman algas marinas fosilizadas. Las propiedades que tienen, según el estudio realizado por la Universidad San Marcos, la Cantuta y la Agraria de la Molina, ellos han encontrado que tienen proteínas, tienen vitaminas, tienen minerales y tienen aminoácidos. Es el abono del futuro por lo que aporta minerales, vitaminas, proteínas, aminoácidos a las plantitas. Restaura las tierras contaminadas. Segundo, regula el pH y la sedes de la tierra. Mejora el cuajado de los frutos. Hace el control ecológico de las plagas, porque tiene silicio. Mío, el diatomita, ahorita, análisis que tiene, casi tiene 70% de silicio. Este lugar se llama Proyecto Grande, distrito de la Llara de Los Palos. Nuestro propósito, en primer lugar, es mejorar nuestro producto. Producir, pero orgánicamente. Esto es el tercer año. Las plantas han sido pequeñas, pequeñas y, claro, mal formadas. No desarrabia muy bien. Pero sí, el follaje ha mejorado al 100%. Así como usted vea, ya se ha formado y está mejor. Y este es el tercer año que ya está produciendo, así como usted ve. Ya casi no se ha utilizado abonos químicos. Solamente abonos orgánicos. En el suelo, una parte. Y otra parte, también lo hemos fumigado con eso. Y lo ha fortificado, lo ha fortificado la planta. Así como abono foliar, ¿no? Y lo ha fortificado la planta, sí. Estamos en lo que es la zona de Pampa Baja, Ite, ¿no? Vía Costanera. Bueno, esta zona es puros sembríos de ají. Esa tierra de atomita, bueno, lo están utilizando en la zona de Allarada, ¿no? Con los frutos. Entonces, nosotros investigábamos, entramos a la página, nos dio el número de señalarnos y lo contactamos y lo ubiqué en Tazna y lo compré. Lo fumigamos. Hace una semana ya vi los resultados ya. Comenzó a cuajar el ají ya. O sea, la floración comenzó más a florear. Entonces, eso yo vi los resultados. Entonces, ya fui adquiriendo más el producto, ¿no? La tierra de atomita, ¿no? Nosotros no necesitamos que la planta sea pura mata, sino que haya fruto cuajado. Es lo que queremos. Entonces, eso es lo que me ha... Es el fundamental que me ha dado los resultados, ¿no? De estas algas marinas, que es la tierra de atomita, ¿no? Estamos ubicados en el distrito de Calana, anexo El Peligro, Alto Calana, ¿no? Estamos aplicando en diatomita, ¿no? Está dando resultado. Estamos aplicando recientemente, en unos tres o cuatro meses. Ya va a dar, en algunas partes, ya va a dar frutos y yo creo que sí está dando resultado. Está ayudando a lo que es el crecimiento, la fortaleza de cada planta, ¿no? Estamos aplicando en el que es como agono foliar. En este campo trabajamos nosotros lo que es verdura, que es brócoli, coliflor, apio, acelga, alberja, tomate, papa. Todas las cosas trabajamos aquí. Estamos trabajando con esto lo que es verdura, verdura, morcón, todas las cosas. Le provoco el coliflor. Ahora lo estamos probando con papa, a ver cómo nos da el resultado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!